¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Reporte Especial. Esta noche quiero compartir con ustedes nuestro trabajo sobre la ideología o igualdad de género. Es cierto que hay una agenda oculta de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Es la ideología de género un instrumento para adoctrinar? Además de eso, conozcamos el negocio detrás de las visas dominicanas en Haití. Para el año 2030, la Organización de las Naciones Unidas se propone lograr la igualdad de género. Es decir, un mundo donde mujeres y niñas tengan los mismos derechos y oportunidades, donde puedan llevar una vida libre de violencia y discriminación. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es el quinto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y de acuerdo con ONU Mujeres, todos los objetivos dependen de que éste se logre. De acuerdo con los críticos, esto se trata de un objetivo programático basado en la ideología de género. Que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y especialmente tras la Revolución Cultural del 68, ha ido instalándose como uno de los modelos de pensamiento único de la posmodernidad. Algunos señalan que el hecho de que se utilice la palabra género y no sexo llama a la suspicacia. Según la Real Academia de la Lengua, la palabra género tiene varias definiciones y una de ellas es grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. En sus discursos también se refiere a que muchas de las mujeres que son víctimas de violencia son transgénero, género, género diverso e intersexual y se enfrentan a formas complejas de discriminación, recordando que el feminismo y el mundo LGBTIQ son compañeros de antaño. Les presento nuestro primer reporte de esta noche, la agenda oculta de la igualdad de género. Igualdad de género para algunos, adoctrinamiento de niños para otros. Ellos aseguran que la lucha es por los derechos sexuales y reproductivos, mientras sus opuestos aseguran que su finalidad es promover el aborto y la anticoncepción como instrumentos de control de natalidad. Su génesis sería el feminismo de género que establece que la diferencia entre sexos es una construcción social. Tiene mucho que ver con lo que son las tendencias, las corrientes hoy día, pero hay que partir de que se es hembra o se es varón. Si usted tiene una confusión con eso, entonces trabajemos esa confusión, trabajemos tus ideas, porque como dice el doctor Arango en España, hay confusiones y a veces los chicos jóvenes siguen tendencias o experimentan, porque realmente la sexualidad es experimentación. Nadie se atrevería a decir que los objetivos de la Agenda 2030 van en contra de la moral, pero sus detractores señalan que el mal de estos radica en todo lo que exigen hacer o dejarse hacer para alcanzarlos, como por ejemplo, tener una familia pequeña o de plano no tener hijos, ser veganos, asumir como un derecho de salud reproductiva el aborto, el adoctrinamiento en la ideología de género y pro-homosexualidad, impulsar el supremacismo feminista, no usar autos y no bicicletas, no usar combustibles y permitir las invasiones, entre otras cosas. Viene directamente el manifiesto comunista, en el capítulo 2 Marx divide la sociedad entre opresores y oprimidos, y en el tema de la ideología de género viene siendo los oprimidos trans LGTB contra los cis, como le llaman ellos, que son los que no son trans, es una palabra que se inventaron, o sea las personas ordinarias, y los heterosexuales, entonces heterosexuales cis, como le llaman ellos, contra opresores, contra oprimidos, LGTB, etc., dividiendo eso le quitan derechos a un grupo y libertades a un grupo para dárselo artificialmente a otro. Desde muchos ámbitos de poder, desde los años 1960, se buscó dar rango científico a la ideología de género, que está presente en todas las agencias de las Naciones Unidas desde los años 90, como son el Fondo para la Población, UNICEF, UNESCO, OMS, PNUD, ONU Mujer, ONU Derechos Humanos, entre otros, quienes han elaborado muchos documentos al respecto. El punto de encuentro fue cuando la ONU dio lugar en sus conferencias quinquenales de los abusos del hombre sobre la mujer en la segunda mitad del siglo XX, en particular en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, 1995. La identificaron como una perspectiva de género. El feminismo dio lugar a la más legítima lucha por la igualdad masculino-femenino, tales como la conquista del derecho al voto, a la educación superior, a la independencia económica, al derecho de propiedad. Pero surgieron otros tipos de feminismo, como el de género, y ya estas conquistas no eran suficientes. Desde ahí, evidentemente, se tienen que cruzar todas las luchas. Tú no puedes hablar de derechos de las mujeres sin reconocer que no todas las mujeres somos iguales. Que no es lo mismo, aunque hay discriminación por el hecho de ser mujer en cualquier clase social y en cualquier identidad racial, no es lo mismo ser una mujer blanca europea que ser una mujer negra, dominicana y pobre. Va a estar cruzada por otras múltiples discriminaciones. Entonces lo que se está planeando sobre la mesa es que la discriminación de género está ahí. Para el feminismo de género, una de las vertientes de ese movimiento, la liberación de las mujeres llegaría tras abolir el género, el fin de los roles y estereotipos que producen su opresión, promoviendo que no hay nada natural en la distinción de hombre y mujer, que los roles son una construcción cultural que oprime a las féminas y que la función reproductiva de la mujer es una institución opresora, entre otras cosas. Es algo que hoy día tenemos más de 50 clasificaciones diferentes. Comenzamos con LGTB, Q, fluido, pansexual, hay de todo en eso, pero lo que yo digo es que hace miles de años la sexualidad era tan rica como se quiere hacer ahora. Sería a partir de la primera ola del feminismo que se sentaron las bases para promover el término género antes que sexo, porque para estos el término sexo hace referencia a la naturaleza, que sostiene que solo hay posibilidades de ser varón o mujer por nacimiento, mientras que género procede de la lingüística y permite variaciones como masculino, femenino o neutro. Conforme con esto, también no existen sexos, sino roles, orientaciones sexuales que se pueden cambiar en la vida todas las veces que se quiera y se desee y podrían ser heterosexual, transexual, bisexual, homosexual y una gran larga fila de etcéteras. Se le pedía a las personas con otra orientación, es que lo vivan en secreto, lo vivan desde la vergüenza, lo vivan desde la frustración. Y es posible que un mundo que declara que todas las personas nacen libres e iguales, le pida a alguien que viva toda su vida desde el secreto y la vergüenza, simplemente porque tiene una orientación sexual diferente. ¡Logramos! ¡Logramos! Uno de los primeros pasos que dio la ONU en su lucha por la igualdad de género y empoderamiento de la mujer fue promover la legalización del aborto. El 28 de septiembre de 1990 se proclamó como el Día de la Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, también conocido como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. A la fecha, las leyes sobre aborto varían drásticamente en todo el mundo. En algunos países es una decisión personal, en otros es completamente ilegal, y en muchos los abortos solo se aceptan en ciertas situaciones, como malformaciones fetales o en casos de violación. En la región tendríamos un mapa como el siguiente. En Cuba, desde 1965, es legal interrumpir el embarazo. En Puerto Rico, desde 1974. En Uruguay, se legalizó en 2012. En Argentina, se permite desde 2020. En México, desde 2021. Y en Colombia, desde 2022. En Surinam, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití y la República Dominicana, el aborto está prohibido. En el 2050, inmediatamente de ahí, caemos de una forma espelunante, tendiendo a desaparecer. Para el 2100, nos vemos una caída muy visible en las propias proyecciones de ello. Y por eso apoyan, en los diferentes ODS, varias diferentes agendas y luchas. Como no solamente el ambientalismo, sino también el abortismo, que literalmente no deja que ni siquiera nazca la gente. La ideología de género es uno de ellos. Y la agenda de GLTB, para que la gente no se pueda reproducir, porque son orientaciones sexuales que la gente no se reproduce. Y también dividitan al ser humano y también al género masculino. A pesar de los avances, la Organización Mundial de la Salud, en marzo de 2022, pidió a los países la eliminación de los obstáculos normativos innecesarios para facilitar el acceso al aborto seguro, como la penalización, los tiempos de espera obligatorios, el requisito de que otras personas o instituciones den su aprobación y los límites sobre el momento del embarazo en que se puede realizar un aborto. De acuerdo con la OMS, estas barreras pueden provocar retrasos críticos. No es posible que a esta altura de la vida no sea comprensible, no sea asimilable que si tu vida corre peligro, de que si tú fuiste abusada en una violación sexual o en una relación incestuosa, y de si tú tienes dentro un producto incompatible con la vida, no hay que conversar nada más. Es tu decisión, óyelo bien, tu decisión, continuar o no ese embarazo. Porque no se está hablando de imponer las causales de manera obligatoria a ninguna mujer. Paulatinamente, con la lucha de los derechos de la mujer, los organismos unieron a esa lucha la visibilización de las personas de la comunidad LGBTI. Por ello, se habla que detrás de estos también existe una agenda para esa minoría. Desde hace años, la palabra definir se volvió sinónimo de limitar, por lo que hay personas que no se sienten cómodos. Pero a continuación, presentamos algunas de las últimas orientaciones o preferencias sexuales que sean conceptualizadas. La pansexualidad es la atracción sexual hacia personas independientemente de su género biológico o identidad de género o sexo. La pansexualidad hace referencia a aquellas personas que sienten que son sexual, emocional o espiritualmente capaces de enamorarse de todos los géneros. La asexualidad podría considerarse una falta de orientación sexual, pues las personas asexuales no sienten ni atracción física ni sexual hacia ninguna persona. El agénero es aquel que no se identifica con ningún género o sexo. Su identidad sería destacada como nula. La escolio sexual es la tendencia orientada a géneros no binarios, es decir, hombres o mujeres. Esto es, los escolios sexuales dicen sentirse atraídos por personas e intergéneros. Desde ese punto de vista, vamos a encontrar que hoy día hay de todo en esta variedad, en este arcoíris que ya se le acabaron los colores en cuanto a la sexualidad. Pero lo que vamos a ver es que va a seguir, va a haber un aumento de preferencia sexual hacia el mismo sexo. En la página de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por sus siglas ACNUT, a noviembre del 2022 se han recibido de sus donantes más de 221 millones de dólares. Esta agencia es una de las principales defensoras del colectivo LGBTI y sus principales donadores de este año son. En primer lugar, la Comisión Europea, con 30 millones de dólares, seguido de Suecia, con 28 millones. En tercer lugar, está Estados Unidos, con 27 millones de dólares, seguido de Noruega, con 19. Y por último, Países Bajos, con 15 millones de dólares. En la página de la ACNUT, hay publicado un video interactivo de cómo desde 1790 muchos países han dejado de prohibir las relaciones entre personas del mismo sexo, por lo que queda claro que esta comunidad ha conquistado sus luchas. Tratar de cambiar el lenguaje machista es solo uno de los pasos que se han dado. Resaltar los derechos de la minoría y la diversidad sexual es una de las batallas que dicen que hay pendientes hasta que llegaron a introducirse a las mentes de los niños de varias formas. Y no son solo las iglesias, sino también los padres quienes se han pronunciado. Es por esto que muchos critican la posición que ha tomado la Organización de las Naciones Unidas y sus diferentes agencias. De acuerdo con los críticos de esto, se habría traicionado la razón misma de su existencia, la preservación de la paz mundial, adhiriendo a la discordia y a la confrontación, el servicio de una ideología. Resulta de toda conveniencia conocer el sentido y propósitos de la conducción intelectual actual de la ONU, sobre todo en estos eventos específicos. En virtud de la generalidad de los problemas allí tratados, está sancionado por los debates ideológicos que dominan la contingencia mundial. El lenguaje inclusivo se nos ha ido de las manos. Es que yo casi me atrevo a decir que esto es terrorismo cultural. Es que es tener que estar constantemente remarcando en los discursos todos y todas. ¿Qué quieren que les diga? A mí algunas veces me sale, pero otras veces no. Es que no me sale. Para el año 2018, la ONU empezaba a hablar de la utilización de un lenguaje inclusivo no sexista, de acuerdo con estos, porque el lenguaje es uno de los factores claves que determinan las actitudes culturales y sociales. Emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad y combatir los prejuicios de género. Por lenguaje inclusivo, en cuanto al género, se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito, sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular, y sin perpetuar estereotipos de género. A modo de ejemplo, la ONU cuenta que se es poco inclusivo por expresión, como enfermeras y médicos, por lo que asegura que personal sanitario es más adecuado. También asegura que es más apropiado utilizar la palabra pareja en vez de esposa o esposo. También señala que es mejor decir el alumnado en vez de los alumnos. Asimismo dice que es menos inclusivo decir los docentes y se puede decir en vez el cuerpo docente. Espero que disfruten este contenido. La verdad es que yo estoy muy emocionada por empezar este nuevo camino. Hace mucho que no hago contenido yo sole y eso pues me tiene nerviosa, pero también emocionada de compartirles un poco de lo que soy, de mis piensos y de todo lo que está pasando en mi cuerpo y en mi menta y en mis sentimientos. Pero la demanda escaló, aunque en el principio el todo era el genérico. Tras las mujeres reclamar se volvió común que en las exponencias las personas dijeran todos y todas. En la actualidad piden que se incluya el todes y otras palabras más. Incluimos el todes en la RAE. Como que ya no van a quitarle un argumento a las personas prejuiciosas que nos hacen el día más complicado. La utilización del morfema E para nombrar a las personas que no se identifican con el género binario, es decir, hombre o mujer. El todes incluye a muchas personas como los queer, que son personas que fluyen entre el género masculino y femenino. También están los intersexuales, términos que se reemplazan a la palabra hermafrodita y define a la persona que tiene características sexuales femeninas y masculinas, genitales y sistema reproductivo. No soy tu compañera, soy tu compañera. No ocupamos la terminación ES para integrar mujeres, hombres, transgéneros, intersex, género neutro, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!